Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la clorofila y cómo puede mejorar tu salud. Seguro que has visto ese color verde intenso en las plantas, ¿verdad? Pues ese pigmento se llama clorofila. Y es el que les permite hacer la fotosíntesis, o sea, alimentarse de la luz del sol. Pero la clorofila no solo es buena para las plantas, también tiene un montón de beneficios para nosotros. Se dice que la clorofila ayuda a combatir el mal aliento, a cicatrizar heridas y llagas. Y también a mejorar nuestros problemas digestivos. Muchos la usan para desintoxicar el cuerpo y tener un intestino más sano. Además, hasta puede reducir el olor corporal. ¿Y cómo hace todo esto? Pues la clorofila es como una inyección de oxígeno para nuestra sangre, ayudándola a eliminar toxinas. También es un poderoso antioxidante. Es decir, combate esos radicales libres que tanto daño hacen a nuestras células. Y por si fuera poco, mejora la producción de glóbulos rojos y cuida de nuestro hígado. Claro, con la dosis hay que tener cuidado. Lo mejor es empezar poco a poco unos 100 mililitros al día e ir subiendo gradualmente según lo que necesites. Lo normal es tomar una dosis de mantenimiento entre 100 y 300 mil diarios. Ahora bien, hablemos de los efectos secundarios y las precauciones. Aunque la clorofila suele ser segura, a veces puede causar diarrea, malestar estomacal o cambiar el color de la lengua o la orina. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Es importante no pasarse con la dosis y, si tienes dudas, lo mejor es consultar con un profesional de la salud. En resumen, la clorofila puede ser un gran aliado para mejorar tu salud. Solo recuerda seguir las instrucciones de uso y estar atento a cualquier cosita que te haga sentir mal. Espero que esta información te haya sido útil. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.